MC, Movimiento Corrupto. En Movimiento Ciudadano, el fosfo-fosfo es solo una máscara para tapar su propia corrupción. Samuel García, el malogrado candidato presidencial de MC, enfrenta una acusación por triangular más de 200 millones de pesos a una de las empresas de su propiedad, y al enredarse en explicaciones, termina admitiendo el ilícito. En Aguascalientes, ya tienen en MC a Lorena Martínez, quien dejó una estela de malos manejos en su paso por la Alcaldía Capitalina, especialmente en la línea verde, la venta del parián y la implementación de las fotomultas, por mencionar solo algunos casos debidamente documentados y a los que se sumará lo que derive del Instituto de Educación. Pero también Anayere Muñoz tiene su historia, pues siendo Coordinadora General de Comunicación Social, logró que el municipio contratara a su suegro, Jorge Roberto Patrona Matón, para suministrar combustible al relleno sanitario a través de la Secretaría de Servicios Públicos. Los pagos ascendían desde 60 mil hasta 103 mil pesos por entrega. La investigación por tráfico de influencias y sobreprecio, realizada por la entonces Contraloría, fue desdeñada primero por Lorena Martínez, jefa de Anayeli, y posteriormente por los diputados locales, quienes al ser entonces de mayoría priista, encubrieron esta y muchas otras irregularidades. Y Gustavo Granados, quien también pasó por el municipio en tiempos del PRI, de igual forma tiene su expediente en los archivos del hoy órgano superior de fiscalización.